Mientes Y yo creyéndote y dejándome llevar por tu carita de inocente Y ya me di cuenta de eso no tiene na' Elena, te quedaste sola Y ahora que lo es mejor te acercas Quiero otra chance pero ya no Ya no me llames bebé, bebé, bebé Porque yo nunca fui el que la cagué, bebé, bebé Lo que me hiciste que te regrese Todo ese karma te lo merece No me llames bebé, bebé, bebé Lo que me dices es muy poco interesante Haciendo fila pa' poder recuperarme Puede que tarde, se te hizo tarde Con esa carita de perrito mojado Mucha pena no va a dar Si no contesto tu llamada al WhatsApp tú me tirás Te puso no está pa' bajar tu autoestima Y yo que te quería, te cago hasta la China Y vos te estás perdiendo la más rica de Argentina Yeah, yeah, yeah O salgo pa' la calle Ya pasé de página, ya me cansé No estoy pa' esa ya por recase Ya no me llames bebé, bebé, bebé Porque yo nunca fui el que la cagué, bebé, bebé Lo que me hiciste que te regrese Todo ese karma te lo mereces No me llames bebé, bebé, bebé Y si te da el contestador Deja tu mensaje mi amor Y pero no prometo, baby, volver a llamarte De que ahora estoy comiendo más rico que antes Que antes Y se me hizo fácil Baby, para no olvidarte ha sido fácil Y ya me encontraron deserrepentida Porque te perdí solamente tu vida Ya no me, ya no me llames bebé, bebé, bebé Porque yo no fui la que la cagué, bebé, bebé Lo que me hiciste que te regrese Todo ese karma te lo mereces No me llames bebé, bebé, bebé Vene, retiraste solo Y ahora tú me vas mejor tú eres Quiero otra chance pero ya no Es el que tiene a mí